bienvenido a este tu canal paleos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les tenemos una noticia interesante sobre las primeras víctimas del asteroide que mató a los dinosaurios no te la pierdas estará que arde el evento de la extinción masiva que puso fin a los dinosaurios no avianos y a otras criaturas del mesozoico es quizá uno de los más conocidos y populares de todos los tiempos casi cualquier persona cuando escucha de extinción piensa en este fenómeno y sabemos desde hace años que dos eventos principales pudieron desatar la catástrofe por un lado tenemos unos derrames de lava masivos de la india conocidos como las trampas del decán y por otro lado el más popular impacto extraterrestre de chiksulú este fue provocado por un gigantesco asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro que impactó contra la entonces sumergida península de yucatán a una velocidad nada despreciable de 72 mil kilómetros por hora unas 59 veces la velocidad del sonido menuda colisión liberó una cantidad de energía equivalente a detonar 10 mil millones de bombas atómicas como la de hiroshima y con menuda cantidad de energía suceden varias cosas interesantes y aterradoras si hubiésemos estado allí para presenciarlas milésimas de segundos antes del impacto el mar se evaporaría de golpe en la zona exponiendo la roca caliza sobre la que se estrelló el bólido al colisionar con la tierra el asteroide quedaría reducido a una masa amorfa de roca fundida fundiendo a su vez la roca subyacente imagina el evento como arrojar una roca a un estanque de agua el choque produce 12 ondas y gotas que se elevan en el aire solo que en este caso las ondas se produjeron en la roca generando varios anillos dentro del cráter de impacto de los que aún existen bajo la roca caliza de yucatán un par de entre 180 y 280 kilómetros de diámetro y en vez de que la roca fundida descendiera rápidamente como el agua del estanque los modelos indican que la roca se deformó de esta manera por espacio de 5 minutos con deformaciones subsecuentes por hasta 10 minutos con esta cantidad de energía los sismos generados estarían fuera de las unidades en las que lo solemos medir propagándose de forma global e induciendo actividad volcánica en otras partes del mundo menudo choque ocasionó también mega tsunamis en las costas orientales de américa del norte el caribe y partes de sudamérica tras ocho horas las olas habrían alcanzado alturas de hasta 300 metros en cuba y un promedio de 60 metros en el resto de américa y por si esto no fuera poco el choque ocasionó la expulsión de millones de toneladas de material rocoso hacia la atmósfera y el espacio este material es llamado eyecta y existen varios tipos de este aquellos que se precipitan rápidamente y son dispersados casi horizontalmente por kilómetros son llamados eyecta blanket y se desplazan más rápido que los tsunamis casi al mismo ritmo que el sismo derivado del impacto el material más caliente y fundido es la eyecta que sale disparada verticalmente y que tarda horas a semanas en reingresar dispersándose en un área geográfica mucho mayor y finalmente está la eyecta de borde que se mantiene cerca del cráter y no es dispersada muy lejos existen más efectos de un impacto de esta naturaleza pero de momento no tocaremos todos pues el foco de este vídeo es mostrar una noticia reciente que guarda relación con el impacto de chicsulub y sus efectos inmediatos sobre la fauna del cretácico en un momento que ha sido capturado en el registro fósil por primera vez pues resulta que se ha reportado la primer muerte en masa causada por el impacto que puso fin a los dinosaurios no avianos un equipo multinacional de científicos reportó en la revista pnas un conjunto de fauna que pereció por los efectos del impacto de chicsulub a menos de una hora del mismo en un sitio llamado tanis ubicado en dakota del norte y aunque inicialmente varios científicos se pronunciaron escépticos ante el reporte en la prensa de la noticia tras ser publicado el trabajo científico de manera formal se ha hecho un silencio de opositores pues las evidencias mostradas son bastante claras y es que la prensa había dicho que los animales estaban asociados a esférulas de impacto llamadas tectitas que son parte de esa eyecta que mencioné antes y no es raro encontrar fauna asociada a estas esférulas pues la eyecta vertical se precipitó días o semanas después del impacto por caída primaria mientras que otras fueron depositadas en los sedimentos portadores de fósiles de forma secundaria tras lapsos largos que abarcan inclusive años pero ese no fue el caso en tanis el sitio de tanis sobreyace a la formación geológica hell creek donde encontramos al famoso tiranosaurus rex y se trata de un antiguo río meándrico esos que son sinuosos que durante el cretácico fluía hacia el este y depositó un gran banco de arena en uno de sus codos justamente sobre este depósito fluvial sobreyacen unos sedimentos extraños en ellos se aprecia el depósito de sedimento con animales de ambientes marinos que incluyen amonites mosasaurios gran variedad de tiburones marinos peces como el arenque dientes de sable parientes del cifactinus y los más interesantes esturiones muchos esturiones además de esta fauna existen indicios de vida terrestre como troncos de árboles con ramas y polen la biota preservada muestra signos de haber sido depositada por un fenómeno de inundación repentino que retrocedió igual de rápido como llegó esto porque la fauna tiene orientación preferencial de noreste a suroeste y viceversa lo que revela el flujo de agua que causó el depósito por la naturaleza de los estratos y el oleaje preservado se trata de un flujo caótico de transgresión producido no por tsunamis sino por un sismo esto lo revelan los sedimentos finos en contraposición a los grandes pedruscos depositados por un tsunami los sedimentos de tanis muestran además indicios de modificaciones producidas por un paleocismo que los autores han calculado tuvo una magnitud de entre 10 a 11 para que se hagan una idea el sismo que devastó la ciudad de méxico en 1985 tuvo una magnitud de 8.1 el que azotó la misma ciudad en 2017 tuvo una magnitud de 7.1 el que devastó chile en 2010 tuvo una magnitud de 8.8 y el que devastó haití en 2010 también tuvo una magnitud de 7 las esférulas que se encuentran en este depósito caótico en tanis están presentes en el sedimento y también en las branquias de los esturiones y a diferencia de lo que ocurre en otros sitios estas esférulas forman parte de la yecta blanket que cayó al agua marina y fue respirada por los esturiones momentos antes de morir más evidencia de yecta de caída se encuentra en sedimentos depositados de forma posterior al evento de transgresión que mató a los esturiones y eso lo podemos saber porque las esférulas se preservaron junto con los pequeños cráteres que produjeron al caer por lo que podemos interpretar que estas últimas no formaban parte de la yecta blanket y cayeron días después y aunque se podría pensar que esto es sólo una muestra de una inundación en la formación hell creek existen depósitos de inundación y ninguno muestra fósiles similares con preservación del aragonito intacto y cadáveres sin signos de actividad de carroñeros esto último sugiere que la zona quedó devastada tras el evento y no quedaron carroñeros que perturbaran los cadáveres por si fuera poco existe evidencia de minerales de choque producidos durante el impacto y la clásica anomalía de iridio por encima del depósito de tanis lo que sería esperable bajo el escenario planteado por los autores del estudio en síntesis tanis en un río meándrico normal con vegetación en sus riberas tras el impacto en chicsulub se produce una cortina de tectitas que son depositadas en el océano cercano a la cota del norte un sismo provoca la transgresión marina y deposita organismos que previamente habían sido muertos por la caída de las esférulas el mar vuelve a su sitio y deja todo el ambiente devastado tomó bastante tiempo para que volviera a la vida y como es normal en estos eventos los primeros en llegar fueron helechos para luego dar paso a vegetación más grande y a un ecosistema complejo pero uno ya del paleoceno sin los grandes reptiles que dominaron la tierra durante el mesozoico bueno eso fue todo en esta ocasión si el vídeo te gustó apóyanos compartiéndolo dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de más contenido interesante nos vemos en el próximo vídeo esto fue paleos la historia de un asteroide chocando contra la tierra